Caballito invertido, está al final, a una mano, ahí está Y ahora hacia el otro lado, a una mano Ahí está, a una mano, gira Sin manos, ahí está, ahí está, lo hace sola la moto Es inteligente esa Ducati Ella solita, ahora quiere dar la botanilla Y pues dice ella que por otro lado Tiene que ser GPS autodirigida Y pues dice ella que por otro lado